Y si tal vez, me dieras una noche alguna vez Un whisky en tu boca como ves Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de todo Dime tú que ganas, a costa de la cama Llorando a la unidiotas que no supo cuidar de tu amor Dime por favor, si vives sufriendo Y pagando las cuentas por ese cabrón Y si tal vez, me dieras una noche alguna vez Un whisky en tu boca como ves Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Un whisky en tu boca como ves Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de todo Y si tal vez, me dieras una noche alguna vez Un whisky en tu boca como ves Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Un whisky en tu boca como ves Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Por ser el dueño de tu desnudez